La Fundación San Benito ofrece atención médica gratuita a mujeres embarazadas. Todo bien, vienen nomás para el pacto. No te preocupes de la plata. Es niña. Mañana regresa, te hemos dicho. No, quiero ver. Mañana, la vas a ver, mañana. ¿Dónde está? Por favor. Quiero la denunciar. Me han robado a mi hijo. 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 Gracias.